Tengan todos muy buenas tardes, fíjense que aquí vine a pasear a esta hamaca y otras veces he venido acompañada, verdad, y hoy vengo acompañadísima de esta persona que ustedes van a conocer. No, ahorita les voy a decir, pues porque anda ahí ya con miedito, miren quién viene conmigo, pero ella tenía ganas de venir acá a pasar ese momentito. No voy al lado. Oiganla cómo grita y que todavía no viene ni una moto. ¿Cómo se siente hasta acá? Ay, emocionada, nerviosa. estoy helada, helada mi madre, que dice usted, se atreve ah pues nunca había visto un puente tan grande solo por los videos ajá, pero yo creo que si me animo ah bueno pues entonces vámonos despacito, solo que ahora viene una moto démosle tiempo que pase yo si a la ahí viene otra entonces a ver que mi mamá hace para acá una a cada será que nos van a dar tiempo, porque si nos van a dar tiempo nos vamos, ya vámonos en nombre de Dios ya le hice señas al de aquí atrás, pero el de aquí adelante doña Alba tenía muchos deseos de venir a pasear a conocerla mire mamita póngase así, mire así a ver aquí mismo chile ay mi cielo nos espera un poquito que pasemos ay permítanos que pasemos y miren el río tan lindo siempre bien anchote y doña Alba se vino a quitar la la curiosidad de venir a esta hamaca que aquí tiene muchas ganas una miscriptora hermosa de venir a conocer también pero de repente Dios se lo va a permitir y va a venir hasta acá entonces entonces ahí viene otra moto bueno yo ya estoy acostumbrada pero doña Alba no hacia un ladito mamá hacia un ladito a la ver su bolsa tenga que ir ya bueno sigamos tan chula la adrenalina que se vive pues ahí miran a doña Alba que va con un gran temor pero se va quitando la gana de pasar por acá donde me ha visto ella solo en video pero nunca me había visto así en así en vivo ahí viene otra moto pégase igual mamita caminemos pues despacito tienen que esperarse no sé si correr no ya no miren a doña Alba ya vamos a llegar mi madre tan chula es porque ya nos están dando tiempo que crucemos está caminando al regreso pega así en su grito pues sí lo pegó pero ya muy tarde porque ya habíamos pasado lo peor ya no me salió vámonos aquí mamá ya quedo nos están esperando ay mi muchachita linda y me la traje solo porque ella tenía deseos de venir acá buenas tardes gracias porque nos dieron tiempo de pasar no sé que sentía que se caía al puente pero verdad que es chula la adrenalina que se vive ahí buenas tardes mire eso ahí si no me atrevería yo pasar en moto yo creo que al regreso mejor me voy a ir nadando y la espero yo del otro lado o salgo hasta el mar o tal vez usted va a salir antes que yo ay no voy sí yo siempre anhelaba pasar un puente pero nunca me imaginé que que fuera tan como les dijera tan largo y tan tan con las motos sí muy bonita la experiencia a mí me gusta porque por eso vengo seguido también ay no ya no ya no vendría otra vez ya no me animo a regresar y ahora qué hacemos que me vengan a traer aquí por favor en avión ay miren está llorando será de la emoción será de la emoción eso de miedo ay no qué gran puente mire eso madre es que es un semejante puente pero sí me gustó sí estuvo bonito a mí sí me encanta estar pasando ahí no sé pero no no me da miedo sino que me gusta pero cuando pasan las motos uno siente que sí ahí sí da un poquito de de temor de que le vayan a pasar jalando uno con la misma moto pues sin que ellos quieran hacerlo pero quemando con el escape a uno también ajá pero es que yo le pregunté una y tres veces a doña alma quiere que vayamos a la maca sí me decía quiere que vayamos a la maca sí me volví a responder y le pregunté la tercera y dije la tercera es la vencida y entonces como ella me dijo que sí nos venimos nos venimos pues porque a mí me da un poquito de temor de que con un paro verdad o algo pero no y ese camión ahí pasa ay no no ese pasa volando no por si quieres te pasa a ese le ponen alas y pasa yo me imagino que ese camión tiene alas no no es que hay una salida aquí en carro verdad si me lo imaginaba o sea que ahorita vamos a salir por acá en otro camino sí en otro camino pero solamente en un Dodge porque uno van a tocar entonces me tocará qué pasar buenas tardes la misma experiencia la misma experiencia nos va a tocar a las dos ahora si hubiera un carro para allá hay que nos llevar nos vamos ahí para que no tenga que pasar todo por venir a ver a doña por venir a ver a doña Hermelinda que dicen que ya nació el bebé entonces venimos con doña Alba a dejarle algo en su presente verdad para el bebé porque así tiene que ser verdad aquí doña mirenla cómo se mira de hermosa ella con su vestido no, si se mira bien bien asustada y lo malo que se decía ya nos pasa y ya estaba adentro ya era muy tarde no, y tampoco no la podía dejar yo de aquel lado pero ahí va a ver que así como pasamos para acá así vamos a pasar para allá consuelo eso dice usted creo que aquí no no eso se me olvidó buenas tardes buenas ¿qué tal está? bien don 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 Josué ay perdón ¿qué tal don Josué? bien bien ah que bueno fíjese que venimos a a visitar a doña Hermelinda pues sí ¿qué tal está doña Hermelinda? bien gracias a Dios ah vaya ya nació el bebé ya nació el bebé dice verdad ya nació el bebé ajá el sábado el viernes de la noche a la una de la mañana nació 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 y aquí el hospital de Santa Lucía ah bueno o sea que es del sábado no es del viernes ajá ah bueno y qué tal nació el bebé y ella qué tal quedó bien qué bien ahí está adentro y doña Hermelinda ya salió del hospital sí ya salió ah bueno y dónde está está aquí adentro no le tocó cita al nene ah y a dónde lo llevaron aquí al hospital de ah al hospital ah bueno el hospitalito que está ahí sí pues con mi hermana ella trabaja ahí en el hospital sí o sea que ahí trabaja su hermana en el hospital sí ella haciendo limpieza en el hospital ah qué bien ajá y entonces ella la acompañó también ella la acompañó ah bueno porque carga a mis niños también sí puedo yo estoy trabajando de noche no puedo acompañarla acompañarla tengo que dormir sí pues y si no una noche me cuesta y peor si le venimos a quitar el sueño no ah bueno y yo venía con la ilusión de conocer al bebé pero otro día será ¿verdad? otro día ajá y le podemos dejar a usted algo que le traigo al bebé está bien va entonces doña Alba si me hace el favor entreguenle esos pañalitos ahí están su paquete de pañales vaya y ahorita le van a dar más don Josué pues viera de que esto le traje en nombre del canal le traje estos dos trajecitos y sus pañales lo voy a sacar aquí va está bien ala qué bonito está qué bonito tan lindo sí tan lindo gracias por acordarse del bebé no tenga pena que ya nació ya nació y cuántas libras pesó ocho libras y media ah bueno está bien bonito bien gordito sí está gordito ajá entonces le va a quedar cabal esa ropita sí cabal se ve el tamaño ¿verdad? de la ropa que es para un bebé gordito sí bueno entonces nosotros queríamos conocer al bebé ¿verdad? pero como no se puede entonces solamente tuvimos el gusto de venirle a entregar esta ropita y sus pañalitos gracias y me hace el favor de decirle a doña doña Hermelinda que disculpe que no no pudimos conocer al bebé pero tal vez otro día otro día vamos a venir sí o voy a venir pero de que vengo vengo ¿verdad? entonces muchísimas gracias por habernos atendido y siga descansando gracias por esta ayuda que le mandó al bebé vaya don don Josué y pase feliz tarde cuiden mucho al al bebé y a los demás niños también ¿verdad? y yo los invito a que sigan viendo los videos de los güiros chispudos que le den click a la campanita y no se les olviden los números de teléfono para poder seguir ayudando a nuestra gente que en verdad nos necesita son 4159-2705 y también el 4602-4395 hasta una próxima adiós don Josué adiós mamá se cuida mucho gracias bueno nos vemos feliz tarde adiós los pollitos tan lindos bueno pues nos vemos ahí vienen los pollitos los pollitos dicen pío pío pues ya nos vamos rumbo a la hamaca otra vez yo veo que doña Alba se quiere quedar sí lo que pasa es que como no conocía el bebé entonces tengo la emoción de quedarme para conocer el bebé ah bueno será eso o por miedo a pasar la hamaca ¿quién dijo miedo? yo dije miedo y tras de un palo no ya lo pasé una vez pasémosla diez veces entonces nos damos para allá y volvemos a regresar casi no mire qué papayones mire qué lujo y está bien llenito el palito la matita sí pues casi las alcanzó doña Alba y sus ocurrencias para dónde para allá para allá si yo la primera vez que vine para allá agarré Sí, no sabía que si ahora las sillas esas que están ahí, ve, esas son mi seña. Esas son mi seña, esas sillas que están ahí porque cuando vengo, ahí están en la entrada y cuando salgo, salimos también. Gracias.